No, porque ya hice la transmisión en vivo, entonces lo que voy a hacer es... Ya mira amor, amor. Ya mira amor, amor. Ya mira 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 amor. Ya mira. 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 Gracias por ver el video. 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 We'll be deploying soon. You're going to see me. 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 The eyes. Oh, the light. I'm going to see you. You're going to see me. 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 People on your side, medium. You might have pushed upstairs. All right. You're going to see me on the other side. No, you're close. I'm working on it. Okay. It was destroyed. I'm going to see you there. ¡Vamos! 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 ¡No he ido mal! ¡Cero! ¡Uno! ¡Cero! ¡Cero! ¡Yo no llevo nada! ¡Marico! ¡Te van a reventar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campero de mierda! ¡Campero de mierda! ¿Stanjo de mierda? No, no, no... Put the out of here, bro. ¡Enias vienes! I'm in their sights Mark the target I see a care package Enemy soldier nearby I'm hit, I'm hit Oh my God, I didn't kill anyone Grab that, will you? Gas is moving Allied cluster strike arriving One of the way, gold Where you at? Are you on the roof? No, one floor down Shit, they went to the house There's all the action Yeah People are here move it get to the new safe zone gas is closing in fire station is active fire station is not so adjusted okay oh my god oh my god oh my god there above one there above one, there is one there is one there is one there is one ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh, c'mon! ¡Enemy dropping it to the A.O! ¡I got contacts! ¡Nah, we're in there! ¡Hip, j'mon! ¡Hip, j'mon! ¡Hip, j'mon! ¡Do that again! ¡I will shoot back! ¡Aaaah! ¡Yer ch... ¡Ah, aaaah! ¡Taking direct fire! ¡No, we're in there! ¡No! No, boys, only one second left. It's alright there, man. I think there's somebody here, like a fuck. Holy shit. There's somebody there. There's somebody here. I'm not 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 here. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo UAV, me avisa para tirarlo, no tengo nada, ok, ya tengo, gracias, thank you very much, Trophies isn't deployed, no, 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 La Barrel, Si esta en la plaza, Que compro munición, Sii, A ver, Molición tengo aquí, No, 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 no. si hay gente adentro marco aquí hay otro arriba hay uno si le puede dar con el sniper mejor yo tengo precisado pero no lo veo asoma pura la molleja nada más crema cual carro son un carro ahorita aquí hay uno i'm tracking them gas is moving in new safe zone highlighted enemy uab active no hay gente en no hay gente en control podemos llegar a control war y Le acabo de dar a placa Otra vez a placa Abatido ¿Será que le llegamos, mano? No sé, pero ellos son tres Aquí hay uno, ¿ve? Aquí hay uno O llegamos a control Sería bueno llegar a control, pero... No sé si ahorita Me franquearon ¿De dónde? Bájate, bájate, papi, bájate, bájate, bájate Ugo a ver con eso, ugo a ver con eso Tenemos gente, los que te franquearon Fueron del control No, el control no fue O entonces fue de la casa verde No hay de otra, marico, casa verde Marico, es que no hay gente, güey Te dieron Pero yo quiero saber de dónde, marico De ahí de casa verde, ¿verdad? No,放an Este es un progresivo de la población mundial Promete destruir los contáctidos O sea, marico, yo creo que te vas a tener que poner aquí No, levé, general No, bota De ahí No, de ahí Raisa No, dale, Areina gra, dale la zona de la zona relojada 5 salientes de la zona 5 salientes de la zona los costes de la estación están ajustados aquí hay uno tengo a tiro a tiro buenísimo malo esa gente no esta ahi aquí hay uno hay liquidación voy a tirarle una un antracismo me tarde mucho lo tiro hay pero esta liquidación me digo nada no no existe el enemigo todavía está vivo repita el enemigo todavía está vivo papá quieres besos de tu mamá ay no papá algo nos besos no 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 cúbreme cúbreme porque vienen cúbreme porque vienen no no pero cubre arriba para ti ataca ataca de racismo con eso pendiente ataca de racismo con eso pendiente ataca de racismo con eso pendiente porque quedan quedan sabe quién quiero matar yo para que estés pendiente hay uno que echa fuego marico que me que me hay uno que echa fuego que está todo de rojo el tiene escopeta y está aquí guard quiero matarlo el tiene escopeta y está aquí guard quiero matarlo pendiente si caen por aquí marico ahí vienen ahí vienen porque la zona viene pendiente no 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 porque ahorita están obligados a bajarse marico pendiente no no y qué calidad marico nos quedó la zona vamos por debajo y aquí también vamos 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 pero siempre mirando para arriba marico no 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 donde donde cuéntalo aquí porque no ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen a por la capota por la capota me reventaron me reventaron me reventaron por la capa por la capa No me arrastro, ellos tienen altura, la altura es muy importante para ellos. Vamos a ver a alguien por ahí, Papi Rico, Charly, nada. ¿De qué conseguiste el chamba, loco? Marico, ahora me dicen el chatarrero. El chatarrero, ¿por qué? Ah, porque es como una fábrica, marico, donde distribuyen el plástico, apartan el plástico, apartan el hierro, aluminio. Bueno, hay poco a poco, marico. No me gusta mucho, pero es lo que hay, ¿sabe? Ay, bueno, hay que ir a... Ah, no, sí, devuelveme esto. No, gracias a Dios, bueno, por si no, imagínate. La receta paraba aquí, marico. Bueno, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No se me escucha nada ¿Por qué se escucha así? Bueno, yo escucho, aquí no se escucha nada Marico, pero, ¿me escucha? No, pero, ahorita sí me escuchas, ¿no? No, entonces algo pasa porque yo no te escucho a vos Puede ser el juego, pero vamos a jugar este y no salimos No, 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 no Ah, para arriba, vamos para arriba el tío No, 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 no Grab that, will you I'm dropping into the area, watch the skies Enemy UAV active I'm under fire I'm good to go No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Buy station costs are adjusted. Objectives found. Move to the next location. 25 remain. Solid work so far. Allied precision airstrike incoming. Be aware. Grab that, will ya? There's a mover here. Prices are back to normal. Enemy UAV active. Airstrike, ready when you are. This is Phoenix 3. Strike inbound. There's a mover here. Dash is inbound. Good effect on target. Quiet. I'm trucking the enemy. Allied cluster strike arriving. I'm good to go. Marked a good spot. Contract failed. Turn down. Told you not to worry about it. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Moving on shooter. Fire. Trucking the enemy. Contact. 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 Excuse me, outside. Master. Trust me. ¡Suscríbete al canal! ¿Me escuchas? ¡Suscríbete al canal!